Hoy día vamos a charlar de algo que nunca hemos hablado, creo yo, que es del sistema linfático. A ver, cuando en una carretera es angosta, cualquier situación bloquea todo, porque obviamente muchos carros en una carretera angosta no fluye y esto se atora, hay una gran cojeción. Bueno, cuando una persona se va a alimentar, vamos a suponer que se toma su desayuno y en su desayuno se toma un jugo de papaya con azúcar, se toma dos huevos duros y se come un pan con salchicha. Dentro de esa comida hay agua, hay vitaminas, hay grasas, hay proteínas y hay hidrato de carbón. Ese desayuno bien despachadito llega al estómago. Cuando llega al estómago, supuestamente ya debería ir más o menos digerido. ¿Por qué? Por la masticación. Porque si nosotros masticáramos bien, cosa que prácticamente ya nadie hace, porque todos comemos apurados, rápidos, a la ligera, entonces en realidad la naturaleza hizo que la saliva tenga una sustancia que se llama tialina y que sirva para ir ya desmenuzando, digregando, para digerir ciertos alimentos. Y en la masticación lo que deberíamos es morder bien los alimentos, al morderlo ya lo estaríamos triturando, y al estar varias veces en la boca, entonces la lengua que tiene, la lengua que no es lisa, sino la lengua tiene sus superficies medias rasposas que justamente sirven para darle vuelta a los alimentos y la saliva en cantidad era para que estos alimentos ya se vayan, entren en un proceso de digestión. Y bueno, una vez que, si supuestamente hiciéramos lo correcto, y la verdad que yo confieso que ni yo a veces lo hago, porque siempre estoy contra el tiempo, y estoy que mientras que con una mano me peino, con la otra mano me cepillo los dientes, y estoy corriendo, a veces el huevo te lo comes al paso, bueno, así estamos la gran mayoría, nos hemos acostumbrado a correr en esta vida, y entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando uno come a la ligera y no mastica bien el alimento, punto uno, y no saliva bien el alimento, entonces cuando uno pasa, cuando uno traga, como no hay mucha saliva, a veces la comida no se desliza bien desde la boca, no hasta el estómago, y a veces ahí comienzan problemas de atoros, a veces de dolores, ¿no? Lo correcto es que deberíamos haber todos masticado bien la comida y salivado bien la comida, para que ya esa comida, cuando llegue al estómago, ya estaría más o menos ya trituradita. Por si acaso, Dios dijo, por si acaso, vamos a poner la segunda base, la segunda base es el estómago, y en el estómago está pues el ácido clorhídico, que es un ácido potente, ¿no? Que ese disuelve todo. Es así cuando tú, tu mamá, tu abuela, tu esposa, quiere limpiar el baño de tu casa, para que quede limpiecito, le echa un frasco de ácido mugriático, ¿no es cierto? Ese frasco con tapa roja que tiene una calavera ahí, que te advierte que es un líquido cáustico. Bueno, para tu conocimiento, ese ácido mugriático es el ácido clorhídrico. Entonces, de lo que tú has comido, ese ácido pues ataca el alimento y lo desmenuza más y más y más. Se supone que con eso, ya cuando llegue al duodeno, se debería completar toda la etapa de la digestión. Y además también que cuando el estómago, cuando el alimento llega al estómago, el estómago se contrae, como si fuese una pequeña licuadora y le va dando vueltas a los alimentos para, así como cuando, por ejemplo, van a llenar techo, le meten el cemento, la piedra, la arena, ¿no? al trompo, que le dicen trompo, para que el cemento, la mezcla salga lista para echarle a las bases. Igual, el estómago da vueltas, se contrae y entonces el alimento, tu jugo de papaya con tus dos huevos duros, tu pan y tu salchicha, ¿no? Se van mezclando y ya pasa a la tercera base, que es el duodeno. El duodeno se llama así porque tiene una longitud de 12 dedos, por eso se llama duodeno, tiene 12 centímetros. Esa parte cortita del intestino, allí desemboca los dos jugos finales que te van a servir para la digestión. Es los jugos biliares que vienen de la vesícula biliar y que se van a encargar, ¿no? Para disolver la salchicha que te has comido. En cambio, el jugo pancreático trae las lipasas, que también es para disolver los lípidos que te has comido. La yema de huevo, por ejemplo, es lípido y la salchicha que te has comido también es lípido. Pero también hay proteínas. Entonces, el páncreas, ¿no? Con la amilasa, que es otra enzima, es para que todo lo que tú has comido, es decir, tu jugo de papaya con azúcar, tus dos huevos duros y tu pan con salchicha, todo eso, cuando llega ya al yeyuno, que es la siguiente porción del intestino, se supone que todo debe ser como un jugo licuado. Y ahí está toda tu comida. Pero ya ahora está en condición de proteínas, está en ácidos grasos, están en vitaminas, están en H2O, agua, y están en monosacáridos, disacáridos, que son los azúcares. Y cuando ya esté en esa situación, entonces ya el estómago lo puede absorber, porque el estómago tiene unos capilares muy chiquititos, unas vellosidades que absorben la comida para que tú te puedas nutrir. Pero muchas veces no hay demasiado lípido. Por ejemplo, tú te comes un pellejo de chancho, ese para digerirlo es bravo. O a veces la yema de huevo también es una grasa bastante difícil de digerir. Entonces, tu cuerpo dice, ¿cómo hago ahora para llevar a la sangre de mi amo estas grasas que son tan espesas? ¿Cómo la absorbo? No entra, pues, no entra por... Es como que tú quieras meter... Quieras meter un barco por una carretera, no entra por la carretera. Quieras meter un avión, las alas no entran, pues, ¿no? Chocarían con los postes, con los árboles, no entra el avión por una carretera. Entonces, la magia de la naturaleza, la inteligencia divina de Dios dijo, ya sé, le voy a hacer una carretera normal y una carretera ancha. Bastantes carreteras delgaditas para que por ahí pase el agua, el calcio, el fósforo, los monosacarios, los disacarios, por ahí van pasando a las venas del ser humano. Pero hay comidas que no pasan porque son muy gruesas. Hay triglicéridos que son muy cargados, no pasan. Entonces, dice Plan B. Entonces, estas van a entrar, ¿por dónde? Por el sistema linfático. Entonces, el sistema linfático es una puerta más ancha por donde ingresan a tu sangre alimentos mucho más gruesos, mucho más pesados. En cambio, tú le tomas un tecito, el tecito, pues, esa agüita con azúcar, eso al toque pasa, ¿no? Al toque lo ingresas. Pero si te metes, por ejemplo, un jamón de chancho, una pierna de chancho, ¿cómo pasa? Entonces, hay este sistema linfático que por ahí entran esas grandes moléculas de alimentos, sobre todo las grasas, los aceites, que son tan necesarios para nosotros porque la gran mayoría de vitaminas que nosotros tomamos, si no tiene grasa, no se absorbe. Entonces, la alimentación tiene que tener grasas porque si no, la mayoría de las vitaminas se perderían, se irían al excusado, al water, no podrían ser absorbidas. Entonces, esto permite una alimentación más balanceada. Entonces, todas estas carreteras anchas terminan en una autopista grandaza que se llama el conducto torácico. Y eso ya va, y a la altura del cuello, ahí se une, se une ya a las grandes arterias y venas, entonces ya ahí entra la circulación, la comida, ¿no? Y entonces entran en gran cantidades. Y es por eso que a mucha gente, después de comer, le da mucho sueño. Antiguamente, ya los jóvenes, los niños, ya ni la van a ver nunca, pero yo recuerdo que en mi época de niño o de joven, que ha pasado muchas, muchas décadas, se hacía la costumbre de la siesta. Entonces, voy a mandarme una cabeceadita. Y todo el mundo a dormir. Había una costumbre de la humanidad de hacer la siesta. Y eso coincidía por lo que se llama la marea alcalina. ¿Y qué cosa era la marea alcalina? Que dos horas después de haber comido, entraba pues a la sangre todo ese torrente de grasas, de triglicéridos, la sangre se hacía espesa, circulaba lentamente, y es por eso que a la persona le daba sueño. Porque esa sangre, al pasar por el cerebro, en una forma muy lenta, muy despacio, le daba sueño. Por eso también hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de que después de una comida copiosa abundante, a veces manejar grandes trechos es peligrosísimo. Porque quieras o no quieras, te va a dar tu marea alcalina. Y sobre todo, ojo con los que manejan. Porque vamos a suponer, ¿no? Un chofer de un bus, ¿no? A la antigua, se paraba de un restaurante, y como ese chofer estaba llevando unos 50 pasajeros, el dueño del chifa, el dueño del restaurante, le daba pues al chofer su sopa en plato hondo, su frejol, su arroz, su pescado frito, le daba su chicha, entonces quedaba empanzado, y después se ponía a manejar. Eso es peligroso porque dos horas después de una comida abundante, te va a dar sueño. Y si haces una actividad monótona como el manejar, te puedes quedar dormido. Así que ojo con esa famosa marea alcalina. Pero hoy día vamos a hablar de lo que es el sistema linfático. Todo ese sistema, que tiene una parte, que va desde el estómago a los grandes vasos, también tiene uno que va desde la punta de los pies. Y ahí donde empiezan las pequeñas vénulas, también hay un sistema linfático. Pero ese sistema linfático, tiene además una utilidad para poder allí defender al cuerpo de alguna infección. Entonces, el sistema linfático, que está formado por conductos, y cada cierto tiempo una especie de cuartel chiquito, que para nosotros son los ganglios, eso asegura de que una infección común y corriente no mate a cualquier ser humano. Porque imagínate qué fácil sería que entra, por ejemplo, te pinchas con un clavo, te pinchas el dedo gordo del pie. Ponte que por ahí entre una pseudomona. La pseudomona aureoginosa es una de las bacterias más letales que hay. Ese mata a todo paciente. ¿No? O que te pase por ahí un estafilococo dorado. Ese también es bravísimo. ¿No? Entonces, pero, la naturaleza humana hizo de que todos los seres humanos tengamos cada dos, tres centímetros un ganglio. Nosotros por dentro, ¿no? Parecemos un racimo de uvas. Somos pura pelotita, 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 pelotita. Entonces, esas pelotitas son los ganglios donde está, está alerta todo nuestro sistema de defensa. Todos los monocitos, ¿no? Están los macrófanos, ¿no? Las grandes células tisulares, ¿no? Están allí preparados a atrapar y matar a cualquier invasor de nuestro cuerpo. Y entonces, cuando más va avanzando, los ganglios se hacen más importantes. A la altura de la ingle, ¿no? A la altura de la ingle, hay los ganglios inguinales que mucha gente a veces siente, oye, me ha salido una pelota. ¿Dónde? Aquí, aquí donde empieza la pierna. Aquí donde empieza la pierna, me ha salido una pelota. La gente le ha puesto de nombre a eso una seca. ¡Oye! Me ha salido una seca. Y generalmente la seca es un ganglio que se ha inflamado bastante porque has tenido una infección de padre y señor mío. ¿No? Eso era muy común y también era común en las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Las gonorreas, ¿no? Por ejemplo, el chancro blando, el chancro duro, ¿no? Salían unas... Eso también ocurre, por ejemplo, en la faringitis, ¿no? Como la amígdala se infecta cada rato, a veces de tanto estarse infectando, a uno le sale pues pelotas por el cuello, ¿no? Y uno siente, uno siente unas pelotas, hoy me ha salido una pelota aquí por debajo de la oreja o del costado del cuello. Son ganglios inflamados y todo eso también se contacta con el vaso. Entonces, todo el sistema linfático es como una carretera paralela al sistema circulatorio. Todos tenemos un corazón, del corazón sale la horta, la horta va por todo el cuerpo, va cambiando de nombre, se va... se va... se va dicotomizando, ¿no? O sea, se va abriendo en ramitas hasta que llega a la punta del pelo y a la punta del pie. y después regresa a través de las vénulas y después las de la vena hasta que viene por la vena cava al corazón. Pero hay un sistema paralelo que es el sistema linfático. Y a veces las personas dicen, oye, se me ha hinchado un pie. Cuando lo que se te hincha es un solo pie, una sola pierna, la mayor posibilidad que tú tengas es que tienes una obstrucción linfática generalmente por una infección o generalmente por un tumor maligno, ¿no? Un ganglio inflamado por una neoplasia y entonces ojo al piojo. Generalmente, ¿cuándo se hinchan los pies? Los pies se hinchan cuando eres diabético, perdón, se te hinchan cuando tienes válises, pero se te hinchan los dos pies. Se te hinchan cuando tu corazón no bombea bien, pero se te hinchan los dos pies. Se te hinchan cuando tu riñón deja de funcionar, pero se te hinchan los dos pies. En cambio, cuando se te hinche un solo pie, una sola patita, tú ponte mosca. Porque eso quiere decir que o es una infección, ¿no? Porque hay un ganglio que ha crecido tanto que está obstruyendo la circulación porque los vasos sanguíneos están al costado nomás, o es una tumoración, ¿no? Generalmente cancerígena. Entonces, hoy día, tú ya has escuchado y has aprendido qué cosa es el sistema linfático y cuáles pueden ser los síntomas. Tick toick 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 toick.